Música Mi mamá mágico hace que yo me ría, que me sienta feliz. Feliz, feliz, feliz. Que ella cocina, me gusta, para que sea saludable. Trabaja mucho para mantener las casas, nosotros, los hijos. Para mí, con detenciones, para que yo me amore más. Una de las personas más importantes en mi vida. No tiene poderes de papá Dios. Que me dio la vida y ese cariño que ella me da, quiero devolverle el mismo cariño. Y también jugar, muy bien. Estás ahí, te quiero mucho. Me diste la vida y estoy muy feliz de disfrutar esta vida por ti. Amor y cariño. A mi mamá. Cuidándola y dándole besos. Porque ella está linda. Que la amo y que yo siempre quiero estar con ella. Muérmete. Te amo, mami. Música Música Música